¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A mi papá ya le decían la bamba! ¿Y eso por qué? ¡Nomás estaba arriba y arriba y arriba! ¡Pobrecita de mi mamá! ¡Ya la teníamos en un nicho! ¡Para adorarla! ¡Para adorarla, cabrón! ¡Para que no la alcanzara mi papá! ¡Ay, hijo! ¡Oye, es que a un catorce hermanos! ¡Cinco hermanos! ¡Ah, cinco hermanas! ¡Pata, peta, pita, pota y lulú! ¡Ah, lulú! ¡Y un hermano malito! ¡Ah, sí! ¡Ah, mi hermano! ¡Ah, mi hermano! ¡Ah! ¡Malito! ¡Cabrón! ¡Era el único que trabajaba! ¡¿Cómo?! ¡Trabajaba en una fábrica de churros! ¡¿Qué hacía?! ¡Él era el que les echaba el azúcar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, hijo! ¡Ay, cabrón! ¡Mis hermanos y yo! ¡Sí, sí! ¡Chiquillos! ¡Po sí! ¡Encuerados sin calzones! ¡Andale, cabrón! Bueno, ¿cómo estaría la cosa que nos divertíamos jugando espadazos? ¿Cómo jugando espadazos? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, sí! ¡Ya me ha ido! ¡Hijo de la chica! ¡Sí, ya me ha ido! ¡Mi mamá nos pintaba los botones en la panza! ¡Ah, pues sí! ¡Ah, pues sí! ¡Ah, pues sí, cabrón! ¡Pero el pedo es cuando nos los cocía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijo de la chica! ¡Y un hambre de la chingada, mamá! ¡Pues sí! ¡Pues bien pobres, cabrón! ¡Pues sí, cabrón! ¡Bien pobres, cabrón! ¡Vivíamos en la colonia Jalisco, cabrón! ¡Ay, estaban jodidos! ¡Sí! ¡No, pero ya me superé! ¡Ah, ya te superaste! ¡No! ¡Ya me cambié a una colonia de caché! ¡Ah, ¿a dónde te cambiaste, güey? ¡A la Mesa Colorada, cabrón! ¡Hijo de la chica! ¡No, pues sí! ¡Pinche colonia, hija de la chica! ¡No, pues sí! ¡Ni drenaje tiene, cabrón! ¡No, con decirte que el baño es un pinche pozo con dos tablas! ¡Ay, cabrón! ¡Oyes! ¡Un día no me dieron ganas de tirar la basura, cabrón! ¡Y ahí voy a tirar la giña, cabrón! ¡Me pera en las tablas! ¡No se quebraron las pinches tablas! ¡Ay, cabrón! ¡Y vas pa' abajo, cabrón! ¡Híjole! ¡Qué atascada, güey! ¡Uy, la chingada, pinche mierda! ¡Me llegó hasta los tobillos! ¡Ah, entonces no estaba tan onda! ¡Pues sí, cabrón! ¡Pero el pedo es que caí de cabeza! ¡Ay, hijo de... ¡Uy, la chingada! ¡Parecía gringo! ¡Ya, pues sí! ¡Huerito, huerito, cabrón! ¡Hijo! ¡Y hasta con peluca! ¡Pues sí! ¡Pues ya te digo bien pobres, cabrón! Éramos tan pobres, cabrón, que cuando llegaba la basura... ¡La basura! ¡Y mi mamá, déjeme tres botes! ¡Pues a ver qué pepenábamos, cabrón! ¡Claro! Cuando mi mamá nos daba de comer... Ponía los platos en la mesa... Y ponía un huevo en el foco, cabrón. La sombra daba en el plato. ¡Ah, cabrón! ¡Caún nos chupamos hasta la yema! ¡Pues sí, pero del dedo, cabrón! ¡Ah! ¡No había huevo! ¡Ah, pues sí, ya estaba colgado! ¡Uy, con tantas pinches calentadas hasta con pollo! ¡Hoy, órale! ¡Y hambre de la chingada! ¡Oh, sí, güey! ¡Ya te... Un día llegó una señora... Y nosotros encuerados... Y mi mamá... ¡Hijos, tápense los testículos! ¡Ah, mira, qué educados, qué decentes! ¡Cuál educados, cuál decentes, cabrón! ¡Si dice huevos, no los tragamos, cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues sí, ya! ¡Teníamos hambre! ¡Pues sí, ya! ¡De la chingada! ¡Mmm! ¡Quédate! Un día llegó una señora... Y tocó... ¡Una limosnita! ¡Sí! Y mi mamá... ¡Aviéntela por debajo de la puerta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Pues estaba jodido! ¡De dónde chingados le dábamos nosotros! ¡Pues sí, no, no! ¡Quédate! Un día, un día, este... ¡Se murió un señor! Y dice mi mamá... ¡Hijo! ¡Vamos al velorio! ¿A qué, mamá? ¡Pues a cenar, cabrón! ¡Ahí dan gratis! ¡Pues sí, repérdice! ¡Aunque sea café con galletas! ¡Ándale! ¡A dónde vas! ¡A dónde vas! ¡No hay nada! ¡No hay comida! ¡No hay agua! ¡No hay luz! ¡No hay nada! Dice mi mamá... ¡Hijo! ¡Vámonos a la chingada! ¡Si no al muerto no lo van a mandar a la casa! ¡Ja, ja, ja! ¡No, pues sí! ¡Ya te digo que... ¡Ja, pues! ¡Chingada madre, mamá! ¡Qué! ¿Por qué lloras? ¡Y yo nací feo! ¡No, no, no! ¡Feo, feo no! ¡Sí, mira! ¡Nací tan feo! ¡Sí! ¡Que cuando nací le dijo mi mamá a mi papá! ¡Ira viejo el niño! ¡Es un tesoro! ¡Es un tesoro! ¡No, sí! ¡Y mi papá! ¡Sí, hay que enterrarlo al cabrón! ¡Ah, cabrón, sí! ¡Era tan feo, cabrón! ¡Que me enseñé a caminar a los tres meses! ¡Porque nadie me quería cargar! ¡Oh, qué! ¡Me tiraba al suelo a ver si me besaba el diablo, cabrón! ¡Era tan feo! ¡Que cuando mis hermanos se portaban mal! ¡Mi mamá! ¡Sigan cabrones y les voy a echar a su hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo de Dios! ¡Ya te digo! ¡No! ¡Era tan feo yo! ¡Que yo mismo me veía en el espejo y yo mismo! ¡No te tengo miedo! ¡No te tengo miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo de Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo de Dios! ¡Sí, pero te tienes que meter a la jaula de León! ¡No! Dije, ¡Ah, ni madre me traga el León! ¡Sí, ve! Dice el del circo, dice, no, güey, es bien fácil. ¡Ira! Te metes a la jaula de León, te metes a la jaula de León, y León te va a dar tres vueltas. A la tercera vuelta, te le quedas viendo a los ojos de León, como que lo hipnotizas, y entonces agarras caca y se la embarras en los ojos. Dije, oye, güey, ¿y de dónde voy a agarrar caca? ¿Qué te dijo? Dice, mmm, cabrón, desde la primera vuelta te va a sobrar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dije, ¡Ay, mi madre, cabrón! Luego me metí a trabajar a una empacadora de carnes frías. ¡Ah, muy bien, un trabajo bonito! Oye, pero me corrieron a los tres días. ¿Y eso por qué? Que porque le metí el dedo a la rebanadora. ¡Ay, también no me la hagas! Y a la rebanadora también la corrieron. ¡Ay, ja, ja! ¡Hijo de la rebanadora! ¿Sí le entendí? Sí, claro, güey. ¿Trabajas en cremería? No, pero sí le entendí, güey. ¡La chinga! Luego me dieron chamba en una botica. ¡Ábrale! En esas farmacias de las de antes. Dice, ándale, güey, vente a chingarle. ¡Ey! Oyes, me dejaron solo en la farmacia, ahí en la botica. ¿Sí? ¿Sí? No llegó un cabrón como Toño Aguilar. ¡Ah, chis! Así el cabrón, mira. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ja! ¡El cabrón! ¡Ay, güey! ¡Ay, cúrame! ¡Pues qué traes! Dice, traigo almorranas. ¡Ay, almorranas! Ya sabes que las almorranas se comen. ¿Las almorranas se comen? Sí, se comen alrededor del jundillo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, hijo de Dios! ¡Cúrame! ¡Ahorita! Sí. Estaba una cajita negra arriba. La agarré, la leí y dije, ¡Toma! ¡Con esto te curas! ¡Órale! No, pues se juega, ¿verdad? Dios de la farmacia que salió. Sí, sí. Dice, oye, ese güey que salió ahorita, ¿qué trae? Pues que trae almorranas. ¿Y qué le dites? Pues de esa cajita negra que está allí. Dice, ¡ah! ¡Cómo eres pendejo! Es veneno. Es cruz negra para las hormigas. ¡Hijo! Le digo, pues yo qué sé, cabrón. En la cajita decía, ¡Póngase alrededor del hoyo! ¡Ja, ja, ja! Ya, sácate, güey.